El presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hablan de temas bilaterales. Canadá reabre su frontera con Estados Unidos, da la bienvenida a personas completamente vacunadas. Tras reunirse con el magistrado José Luis Vargas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, prevé que en breve se resolverá la crisis que enfrenta el Tribunal Electoral Federal. El cártel Jalisco Nueva Generación amenaza a medios de comunicación por cobertura en Michoacán. El gobierno federal anuncia medidas de protección. El mundo está en código rojo para la humanidad, advierte la ONU sobre el cambio climático. Dice que se agote el tiempo para salvar al planeta, ya que los daños son irreversibles. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinus Diario. Esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, trataron diversos temas bilaterales. Esta no es la primera vez que tienen comunicación por esta vía. El pasado 7 de abril hablaron sobre migración. Más temprano, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, López Obrador reconoció que hay un repunte de contagios en Texas y en México, aunque insistió en que hay evidencia de que la vacuna ha sido eficaz, por lo que se han reducido significativamente las hospitalizaciones y las muertes. Tenemos las pruebas también que el que está vacunado tiene protección, es un porcentaje menor el que fallece estando vacunado. Más del 90 por ciento de los que fallecen no están vacunados. Esto es lo único que podría impedir el que se abra la frontera, porque si hay este incremento de contagios, se puede demostrar que no se pone en riesgo a la población. Canadá abre su frontera a estadounidenses vacunados, esto tras el levantamiento de las restricciones de viaje derivadas de la pandemia. Sin embargo, los viajeros tienen que cumplir ciertas medidas, como tener esquema de vacunación completo, prueba negativa a COVID-19 y llenar un detallado formulario. Por su parte, la Unión Americana mantendrá de momento las limitaciones de viaje para los visitantes canadienses. En nuestro país entramos a la semana 12 de la tercera ola de COVID. La semana pasada se registraron 110 mil 42 contagios entre positivos y sospechosos, siendo el peor día el lunes 2 de agosto, con más de 22 mil nuevos casos. En las primeras 10 semanas de la tercera ola, los contagios se multiplicaron 6.6 veces para pasar de más de 17 mil por semana a cerca de 114 mil, mientras que las muertes se cuadruplicaron de 665 por semana a 2.687. El presidente López Obrador argumentó el sábado que las muertes por COVID han disminuido 80% como resultado de las vacunas anticovid. Aceptó que los contagios y hospitalizaciones han aumentado, pero dijo, hay menos defunciones gracias a la vacunación de adultos mayores. Siempre dijimos, vamos a darle prioridad a los adultos mayores, porque son los más vulnerables. Porque si los vacunamos a los adultos mayores, decía y decía, hablaba y hablaba, repetía y repetía, vamos a reducir el fallecimiento por COVID hasta en un 80%, pues eso ya es un hecho, es una realidad. A partir de hoy y hasta el 22 de agosto, según el Semáforo Epidemiológico Nacional, siete estados estarán en color rojo. La Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero. 15 entidades en naranja, entre ellas Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Nueve en amarillo y solo Chiapas, que seguirá en verde. En la Ciudad de México se generó polémica porque la Secretaría de Salud la colocó en semáforo rojo y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se encuentra en naranja por el número de hospitalizaciones, por lo que descartó cierre de actividades. El sábado dijo que es necesario actualizar el esquema para definir el color de semáforo, donde también se considera la vacunación. Este es el tema de que si semáforo rojo, semáforo naranja, pero ya no estamos en la condición de estar cerrando actividades, sino más bien de cuidarnos, de aprender a cuidar nuestra salud. Autoridades de Santa María Huatulco cerrarán playas y bahías al público, respaldando los acuerdos tomados por la Alianza de Municipios de la Costa de Oaxaca. Esto tras el aumento de casos de COVID, quedaron suspendidos los servicios de hospedaje, balnearios, albercas y club de playas. Además, estableció la ley seca, por lo que se suspenderá venta de alcohol en comercios, bares, antros y depósitos. El gobierno de Guerrero presentó cambios en los aforos y horarios de 25 actividades esenciales y no esenciales para frenar los contagios. Entre otros, estableció un 40% de ocupación en hoteles y playas. El gobernador Héctor Astudillo aseguró que los turistas provenientes de la Ciudad de México representan un riesgo. La Ciudad de México ha sido colocada también en semáforo rojo. Consecuentemente, el turismo que viene de la Ciudad de México es un turismo que tiene riesgo de contagio. Y no podemos dejarlo de decir. Si no lo decimos, no cumplimos. El expresidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sagún, fueron hospitalizados este fin de semana tras dar positivo a COVID. Se encuentran estables. Fox es el segundo exmandatario contagiado después de que Felipe Calderón también fue hospitalizado. Hoy, el presidente López Obrador le deseó a ambos pronta recuperación, a lo que agradeció con un saludo. Este martes arranca la vacunación anti-COVID para mayores de 18 años en 24 municipios rurales de Nuevo León. Y el miércoles iniciará en el Estado de México, en Naucalpan y en Tlanepantla. El gobierno federal también anunció la segunda aplicación de la segunda dosis de Pfizer en los municipios de la frontera norte de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Integrantes del movimiento Abre Mi Escuela realizaron ayer una serie de movilizaciones en varios estados para pedir a las autoridades el regreso a clases presenciales, sin importar el color del semáforo. En la capital protestaron en el monumento a los niños héroes. En Nuevo León se manifestaron vestidos de blanco en la explanada de la Presidencia Municipal de Monterrey. En Querétaro, 10 mujeres se congregaron en Plaza de Armas. En Villahermosa, Tabasco, integrantes de escuelas particulares exigieron la reapertura. Y en Cancún, Quintana Roo, se realizó una caravana de 150 autos. La crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se superará en breve. Así lo aseguró, y en un tuit, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, tras reunirse con el magistrado presidente del Tribunal, José Luis Vargas. Saldívar agradeció que los magistrados lo hayan buscado para solucionar el conflicto dentro de este órgano electoral. Por su parte, el magistrado José Luis Vargas propuso a sus compañeros de la Sala Superior una reunión urgente para definir una salida jurídica y política a la crisis que se vive en el Tribunal Electoral. Sobre la demanda promovida por Vargas, en la que impugnó y pidió suspender su remoción como presidente del Tribunal, el recurso no fue admitido. De momento, por la Suprema Corte, que en su lugar pidió al Tribunal hacer varias precisiones, incluida la definición del presidente. El cártel Jalisco Nueva Generación amenazó a medios de comunicación por la cobertura que realizan en Michoacán, en donde esa organización se disputa el control del Estado con otro grupo armado. En un video, una persona que se identifica como Nemesio Rubén Oseguera, el mencho, presunto líder del cártel Jalisco, amenaza directamente a la periodista Azucena Uresti. Al respecto, el gobierno federal aseguró que tomará medidas para proteger a periodistas y medios amenazados. Les están recibiendo dinero a esos cobracotas, secuestradores y extorsionadores. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó que los policías municipales de Mérida, que presuntamente violaron y asesinaron a José Eduardo Ravello, de 23 años, fueron detenidos. Ofreció apoyo a los familiares desde la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. El viernes, la madre de José Eduardo llevó el ataúd de su hijo al Palacio de Gobierno, donde exigió justicia. Ayer, organizaciones civiles y habitantes protestaron en el Centro Histórico de Mérida, con pancartas, veladoras y pintas. Así exigieron justicia para José Eduardo Ravello. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Este miércoles se realizará el segundo periodo extraordinario en el Congreso para discutir los desafueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Esto tras la aprobación del dictamen en la Comisión Permanente. Horas antes, los padres del menor, presuntamente abusado sexualmente por Huerta, se manifestaron en el Senado para pedir que el legislador de Morena fuera procesado y encarcelado por el crimen, pero no fueron recibidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores canceló el contrato del escritor Jorge Hernández como agregado cultural de México en la Embajada en España por comportamientos poco dignos de una conducta institucional. Más tarde, Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Cancillería, aclaró que Hernández fue cesado por referirse de manera ofensiva y misógina a su jefa, la embajadora de México en España, María Carmen Oñate. En redes surgió una versión diferente, en la que se asegura que el escritor fue despedido por cuestionar a Mark Sarriaga, directivo de la CEP, quien dijo que leer era un acto de consumo capitalista. El gobierno de la Ciudad de México inauguró ayer la Línea 2 del cablebus en la Alcaldía Iztapalapa. Va de la Estación Constitución de 1917 a Santa Marta, convirtiéndose en la línea de teleférico más larga en el mundo. Cuenta con siete estaciones y trasladará hasta 200 mil personas diariamente. En este evento, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue recibida nuevamente con gritos y porras de presidenta. La inflación registró en julio un nivel de 5.81% a tasa anual. Según el Inegi, se debió al aumento en los precios del gas doméstico LP y de alimentos. La cifra representa una ligera desaceleración respecto a junio, cuando se ubicó en 5.88%. La última década fue la más calurosa en los últimos 125 mil años, lo informa un reporte del Comité Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. También este informe concluye que el calentamiento global se intensificará inevitablemente en los próximos 30 años ante la falta de acción internacional para reducir las emisiones de combustibles fósiles que se encuentran en su máximo nivel de los últimos 2 millones de años. Los devastadores impactos que ya empezamos a ver cada año seguirán aumentando, con fenómenos más intensos como oleadas de calor, incendios forestales e inundaciones. Como ejemplo más reciente de estas afectaciones, se encuentran los incendios forestales que azotan a Europa y Norteamérica. Tras casi dos semanas, el gobierno turco aseguró que solo quedan dos incendios por controlar. Las llamas han dejado al menos ocho muertos, miles de desplazados y cientos de heridos. En Grecia, el primer ministro autorizó 500 millones de euros para apoyar a quienes perdieron sus hogares debido a los cerca de 600 incendios que han llevado al país a sus peores días en décadas. Y en Estados Unidos, el incendio Dixie ya es el segundo más grande en la historia de California. Ha consumido un área mayor a la de la Ciudad de México y solo ha sido controlado en una quinta parte. 1.450 niños están hospitalizados por COVID en Estados Unidos, la mayor cifra en lo que va de la pandemia, advirtió el director de los Institutos Nacionales de la Salud. Lamentó que se tenga que pagar este precio ante el aumento de casos, especialmente entre la población no vacunada. Autoridades de Austin, Texas, advirtieron a su población que la situación por COVID en la ciudad se ha vuelto desesperada tras el aumento de casos por la variante Delta, que tiene a los hospitales casi a su máxima capacidad. ¡Acá viene Montes, va Henry, atención, ¡el centro! ¡Y lo tiene! ¡Medalla para México! ¡Luce para México! ¡Luce para México! ¡Luce para México! ¡Luce para México! Después de 17 días de competencia, de manera atípica, pues se celebraron sin público en las sedes, ayer concluyeron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la ceremonia de clausura que se realizó en el Estadio Olímpico de la capital japonesa, hubo fuegos artificiales. Además, se apagó la llama olímpica pasando la estafeta a París, donde se celebrarán los próximos Juegos en 2024. En el medallero olímpico, Estados Unidos quedó en primer lugar con 39 oros, 41 platas y 33 bronces, seguido de China, Japón, Gran Bretaña, Comité Olímpico Ruso, Australia, Países Bajos y Francia. México se ubicó en el lugar 84, con 4 bronces y 7 cuartos lugares, convirtiéndose en la peor actuación de una delegación mexicana desde Atlanta 1996, cuando solo el marchista Bernardo Segura ganó medalla de bronce en la prueba de 20 kilómetros. Lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes. ¡Gracias!